Hola gente, me pillaron, está haciendo una colaboración ahí con los hackers Supuestamente tienen a los compas encerrados, no sé Toda tontería que se meten en esos cracks Espero que este video no lo arruinen los hackers ¿Te imaginas que lo arruinen? No sé, eh Pero bueno, comenzamos viendo el último episodio Episodio 15 si no me equivoco Estamos nada de que hasta acabar la temporada Ojo con eso también, así que bueno Me callo un mes para escuchar y ver este episodio Esta vez no te saldrás con la tuya, Ultra Rex Tus amigos están perdidos Ojo Oh no, otra vez no Gracias Ultra Rex Esta serie es severísima No puedo esperar a la semana que viene No me digas irá, eh Sí, bueno, tampoco es para tanto ¿Cómo que no? A ti lo que te molesta es que los gatos sean los malos Me molesta que la serie sea mala, en general Pues que sepas que... ¿Ya no tienes tu regalo para el día de la madre? El tiempo se acaba Uy, dijeron los compas ¿A qué estás esperando? ¿El día de la madre? ¿Cuándo es el día de la madre? Mañana Por eso han montado el mercadillo en la plaza ¿Mercadillo? ¿Mercadillo? ¡Bueno! Mertísima gente, eh Ah, bueno Detalles e indirectas ¿Tendréis ya preparado el regalo del día de la madre, no? ¿Regalo? ¿Para quién? ¿Para quién va a ser? Para mí ¿Eh? ¿What? ¿Y de quién se supone que eres tú la madre? De Willy ¡Qué rico, eh! Trolly y yo lo adoptamos Y desde entonces... Ah, bueno He sido como una madre para él Lo que dices no tiene sentido ¡Claro que sí! Ah, bueno Yo soy la madre Y tú eres el padre ¿El padre? ¿Por qué tengo que ser yo el padre? Hombre A ti no te quedan los vestidos Además La muerte de su anterior padre fue culpa tuya ¡Ah, bueno! Lo menos que podrías hacer es aceptar tu responsabilidad ¡Ojo! ¿Tú me puedes tener tan tacao? Me bajo al mercado a comprar fruta, verdura, lenteja Que es que no tenemos nada de nada ¿Timba, te viene? ¡Timba! ¿Qué? Que si viene al mercado Ah, sí, sí Vete bajando Que ahora voy yo ¡Qué flojo, eh! ¿Este? No, lo siento Estoy cansado de tener que transformarme en un perro para salir Pues me voy yo sola ¿Cómo no? Yo compro, yo cocino Yo la hago todo ¡No, puricita! Soy la única que no está de vacaciones ¡Ah! De hecho ella es madre, ¿eh? Ella es madre Y deberían 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 Deberías 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 Uy, la chumpa La chumpa de raptor, ¿esas? Espere, señora Nosotros le ayudamos ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Os parece mal que quiera echar una mano? Ah, nos parece raro Sí Pues voy a ir ¿Aquela vienes? Voy ¿Cómo corre Aquela, eh? Estoy lista, vamos ¡Ese! ¿Quién es chucho asqueroso? Soy la gata ladrona ¿Y no vienes tú? Está bien Yo también voy ¡Hala! Pues vamos Yendo con todos los animales, eh Ya va a robar ¡Vaya! Un montón de cosas para aquí Voy comprando y os aviso cuando llene el carro ¡No armar jaleo! Oye, he tenido una idea para que no tengas que transformarte en perro ¿Cómo? ¿Qué clase de idea? Ven conmigo Ahora, ¿qué tontería van a hacer, eh? ¿Aquí se me hizo curioso? O al principio, Xe cambió un poco su forma O sea, su diseño, me refiero Ah, bueno ¿Venga, ahora? ¿Seguro? Sí Vamos a probar ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué pedo? Parece estos DJ y raperos que se drogan, ¿no, eh? Está brutal ¿Y abuelo y perro lo van a vestir también? Señor, ¿quiere usted probar nuestras manzanas? No, no, gracias ¿Un bolso para su mujer? No, no, no estoy casado Yo voy a tu, cariño ¿Qué pedo? Espérame Bueno ¿Qué haces? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Por qué te has ido de casa sin mí? ¿Qué? ¿Yo? No me he dado cuenta Oh, qué tímido te pones en lugares públicos Recuerda que me tienes que comprar algo ¿Comprar yo? ¿Por qué? Ay, porque mañana es el día de la madre No puede Ojo Tú digo lo tan Lo tan Willy perro Precioso social, señores Ambrusio La revive No veo nada desde aquí ¿Qué hacía? Gracias, corazón Qué pedo Qué pedo Qué pedo ¿Qué pedo fue este capítulo? ¿Te pasa algo, cariño? Me molesta un poco la ropa interior ¿Qué? Pero si eso es lo que usas Lo que usa el perro para morder Qué comediante el pibe ¿Por qué te has puesto el tanga? Si no se ve Para meterme más en el papel Buenos días ¿Qué tenemos por aquí? Chocolate Qué cringe lo que vi Caramelos Lenguitas Bien, bien, bien Vengo con mi marido Buenos Buenas Hola Pues a ver, a ver Me vas a poner dos tabletas de chocolate Con almendras Matando Ojo Sabía que iba a sonar Tres bolsitas de gomitas Matando Mike Micaela 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 Una bolsita de lenguitas Lenguitas Matando Micaela Micaela Que yo no tengo dinero ¿Qué? 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 ¿Ha comido los caramelitos y no tiene dineritos? Uy, no, no Es que lo sabía Siempre se deja la cartera en casa ¿Tengo que llamar a la guardia? Uy, es lo que se lo quiero, ¿eh? Seguro que podemos arreglarlo ¿Y ahora qué hacemos? Marica, Hermes ¿Eh? ¿Eres tú? Ahí va Yo esto Sí, 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 sí que eres tú, ¿no? Ay, casi no te reconozco Bueno Antes estábamos del gas, ¿eh? Eh, bueno, los años ¿Qué? ¿Este quién es? Es, ex, ex, esteban Esteban, esteban ¿De dónde te lo has sacado, bandida? ¿Del mundo oscuro? Mmm, pero esa discoteca no me la conozco ¡Señoda! Ah, sí, es que yo ¿Qué pasa, niña? Es que Esteban se ha dejado la cartera en casa Y yo el bolso Fíjate Uf, no pasa nada, mujer ¿En serio? Ah, digo, no, no Qué vergüenza, de verdad ¡Vergüenza ninguna! Además, te lo debo de aquella vez en el hotel de la playa ¿Eh? ¿Eh? ¿La playa? ¿Qué pedo? Micaela y Exeban ¿Qué noche más loca pasamos, eh? Todo desnudo ahí en el mar Uf, jajajajaja Bueno Yo creo que lo mejor va a ser que os deje un rato a solas ¿Qué? No, de verdad, no hace falta, cariño Si ya tienes tu regalo, ¿no? Ahora puedes dar un paseo con tu amiga Ay, qué tímida te pones en lugares públicos Es un hombre, Esteban No te preocupes que yo te lo cuido Vamos a tomar un poquito, como la última vez Se lo golpeó todo Es que yo no bebo Uf, pues no sé cómo te has puesto tan gorda Oiga Digo, ¿qué decías? Que te he echado mucho de velo Ah, sí, yo a ti también No, qué... Qué random fue este episodio Así, con letras grandes Qué random fue gente de esta vaina Solo falta que ven y me hackeen todo este video Que yo no sé qué está pasando Amigos, necesitamos vuestra ayuda Tuvimos un pequeño problema con nuestro vuelo tropicubo Y hemos tenido que hacer un aterrizaje forzoso con todos nuestros... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!